¿Qué pasa? Más si Alemania en la caja Estamos de vuelta, chiche tu mare Los códigos, 2024 Esto es para tu parrilla, toda esta gilada Pero yo lo creyendo, ese maldito y no pasa nada Faltando el respeto al laurente o shahad Se le olvida que es usted y está shahad A las 10 horas al día Está más alujado que el centro vivo Ahora hay que tener pistola y oro Pa' creer ese tío Ni las fichas respetan, están terrible confundidos Llorando en la comuna, no le rojan ni el cuico Ni el rico, ahora son dos de cabros chicos Pero es necesidad y la familia es chañico La mami está bendiciendo a su hijo Sin saber que en la calle anda todo pinado Por creerse baldito Cada niño con su librito Pero no vivan una vida que no es la suya Y deja los delitos Ah, deja los delitos Dice Que en la calle nos ama Que en la calle nos adora Que en la calle si puede estelar Y la familia es la que llora La familia es la que llora Y que en la calle nos ama Y que en la calle nos adora La calle si puede estelar Y la familia es la que llora La familia es la que llora Padrón a un miércoles Escribiendo para los menores Rescatense Llevan más de diez años Y a su familia nunca más la vimos Y que en la calle nos adora Y que en la calle nos adora Y la familia es la que llora 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 Y la familia es la que llora